Habló con ella y le dice, Lucerito, ¿qué pasó? Ay, no, Manuelito, fue... Fue solo un programa. Ok, todo está bien, todo está bien. Y ya mi papá le dice, ¿pero qué le dijiste? No, pues nada, que ya no lo volviera a hacer, porque... Pues la verdad es que... No fue algo muy lindo, pero pues ya, todos estamos felices. Ay, qué bonito.